Buenas noches una vez más al PelucaDragons Live TV donde vamos a empezar por fin después de este parón de dos semanas y pico la primera ronda eliminatoria del Top Cat del World Championship por equipos de Leyenda de los Cinco Anillos. En la primera partida que jugamos hoy se enfrentan Jinsito que es el jugador grulla español contra Niui el jugador grulla australiano. Nuestro rival en esta primera eliminatoria es Australia. Pensábamos que iba a ser Inglaterra pero al final Australia ha dado el malatazo encima de la mesa y se ha puesto por delante de los ingleses con lo cual pues son nuestros oponentes en esta primera ronda eliminatoria. Tenemos hoy un mirror de grulla, no es exactamente un mirror porque los decks son bastante distintos. El deck de Jinsito ya lo estuvimos analizando el otro día en el vídeo de Road to World Championship Top Cat. Podéis verlo en el canal de youtube de los pelucas. Y básicamente es un deck de bichines pequeños de grulla principalmente con obviamente una Masterpiece Painter, una Doji Challenger y un Crewing Negotiator y una Jotaru. No solamente tiene bichos pequeños. Buenas noches Saladino, Butcher of Nottingham, bienvenido al stream. Como iba diciendo pues tenemos esta baraja que está un poco más enfocada a bichos pequeños de grulla, por eso lleva un Erishma para levantar más cosas de las provincias y poder ponerlas en juego. Lleva los tres Elegantesen y bueno pues todas las demás cartas que son buenas. No tiene el combo del Steward of Law con el For Shame. Entonces bueno, no lleva For Shame tampoco la baraja, así que eso. Lleva Policy Debate, lleva el Story Defeat. Bueno, ya veis un poquito lo que lleva en la pantalla. El grulla del oponente es un grulla de personajes más gordos. Lleva ese Kaecín. Lleva a Kakita Yuri, que no entendemos bien. Yoshi tampoco es demasiado bueno. Además lleva la Season of War, no lleva Lost Papers, que sí lo lleva Jincito. Lost Papers contra una baraja de grulla de sacar bichos gordos con mucho fate viene muy bien, porque le puedes girar a alguien casi seguro. Y luego lleva un Batiburrillo de eventos, que no termino de entender muy bien. Lleva solo dos For Shame, dos Core Games, lleva dos Duel to the Death, el Splash es Fenix con el Clarity of Purpose y el Display of Power. Es una baraja un poquito rara y bueno, a priori. Y luego las provincias también. Lleva Tsuma, que es la que saca a los personajes honrados. Y lleva Market of Caz de Nokami, que es la provincia que cuando la levantas, eliges un personaje no honrado y lo giras. A priori no debería ser mucho problema para Jincito. Pero bueno, vamos a pasar ya a la partida, que ha empezado ya. Estamos ya en la fase de conflicto. Se ha salido una Kakita Yuri con dos Fates, honrada desde Tsuma y ha salido una Koenig Nioshator por parte de Jincito. Y bueno, ahí tenemos un Lost Papers que se va a echar a perder, porque el Lost Papers solo funciona cuando levantas la carta al salir. Entonces, como no había personajes, pues obviamente no ha podido pasar nada. Pero bueno, vemos también un Kakita Dojo para ir en militar. En este caso, bueno, va a ser un encuentro complicado, porque los dos personajes tienen fuerza 2. Yuri por estar honrada y Koenig Nioshator por tener uno más. Esa new name que ha jugado ahora Jincito. Veremos a ver qué pasa aquí. Kakita Yuri, tengo que recordar un poco qué hace, porque la verdad es que no lo he visto demasiado. No lo he visto demasiado. No sé si es un él o una I. Creo que es un él. Tanto conflicto, inicia un duelo político contra el personaje que tu oponente controla. De su elección. Resuelve el duelo. El controlador del... Ah, vale. El que pierda no puede declarar conflictos militares. Bueno, vale. No es demasiado buena contra esta baraja y más si ha sacado un Koenig Nioshator, Jincito. El jugador inicia el Jincito, así que tiene la primera palabra en los conflictos, aunque ha decidido pasar del primer conflicto. Niui también pasa de su primer conflicto, así que obliga a Jincito a atacar. En político probablemente tenga un Clarity of Purpose en mano para hacer volver a su personaje de pie. Creo que no tiene otra carta que le permita hacer eso. El Return of the Offense... El Return of the Offense sí, lleva tres. Return of the Offense, así que sí, también puede hacerlo. Lo podría hacer también Jincito, que además tiene fuerza seis en militar. Suponente solo tiene fuerza cinco ahora mismo. Así que, a priori, este conflicto... Bueno, pues... Ahí viene el Display of Power. Carta que va a pasar a la lista restringidas ahora mismo. Está jugando la baraja de... De... Niui. Está jugando Display of Power y Policy Debate. Dos cartas que, bueno, juntas ya no van a poder estar nunca más en un... En una baraja, sobre todo porque el Policy Debate ha sido baneado muy fuerte. Y, bueno, anillo para el jugador grulla australiano. Y ahora tiene un ataque que hacer contra una de las provincias de Jincito. La verdad es que Display of Power es una carta bastante potente en ese sentido, ¿no? Es decir, te permite que te ataquen y... Y tal. Pero, bueno, en este caso, al menos hemos roto provincia, eso sí. Con lo cual, pues bueno. Y, bien, por el jugador australiano que acaba de caer en Upholding Authority. Y, bueno, pues bienvenido sea usted. Pase y siéntese. Aunque, bueno, ojo porque este jugador juega la carta nueva de grulla, el Highlight de Floss. Que le permite cancelar los efectos de una provincia. Veremos a ver si la tiene en mano o no la tiene. Si la ha robado o no. Bueno, no la va a poder jugar porque no tiene fate, de hecho. Así que se va a comer ese Upholding Authority muy fuerte. Y ahí está, sí. Jincito ha pasado, la provincia se rompe. Y le vemos la mano. Tiene una Kaki Tablet, tiene un Policy Debate. Tiene el segundo Display of Power que lleva dos. Lleva un Clarity of Purpose de los dos que llevan el deck. Un Core Games in for Shame. Bueno, no tiene mala mano para nada, la verdad. No tiene apenas bonos militares. Solamente tiene, bueno, la Fine Catan y la Kaki Tablet. Ojo. Y sobre todo, esta Formal Invitation es bastante potente. Pero bueno, lo que le quita Jincito es el Policy Debate. Obviamente es la mejor carta que hay en todas esas. Supongo que estaría dudando entre esa y el Display of Power. Pero que juegue el segundo Display of Power ya está bien. Le deshonra a la König Negotiator para que tenga menos fuerza. Así que bueno, Jincito pasa. Veremos a ver. Acabamos el turno sin favor imperial. Una provincia rota para cada jugador. Y dos anillos para Niwi. Y la única ventaja que saca Jincito es tener una carta más y un Fate más que su oponente. Parece que hoy ninguno de los otros pelucas está disponible. Así que me toca estar solo en la palestra. Descarta todo Jincito. El jugador australiano solamente se quita el Kakita Kaecin. Ese Braille Samurai quiere ver Mesa. Y bueno, ahí viene un par de Doji Challengers. Una Hotaru y una Doji Whisperer. Su oponente tiene una Doji Whisperer y un Braille Samurai. Veremos a ver que deciden jugar cada uno de ellos. Obviamente el Braille Samurai es una carta que además de Ashley Game es bastante buena. Porque es muy probable que haga conflictos solo. Ya sea atacando, defendiendo y se honre de forma totalmente gratuita. Y bueno, ahora mismo es una ventaja bastante grande para el jugador australiano. Dado que la única carta que tiene Jincito está además deshonrada. Entonces, bueno. Decidiendo Jincito que va a sacar. Porque además es el segundo jugador. Así que no puede hacer virguerías con la Doji Challenger tampoco. Porque va a ir segundo. Así que estará pensando si vale la pena sacar a Hotaru. Decide no sacar nada. No saca nada. Estará buscando ahorrar. Pasta para sacar dos Doji Challenger en el siguiente turno. No estoy seguro de esta jugada. Que es lo que está haciendo. De mano solamente tiene. El Arbiter of Authority. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Tiene el Arbiter of Authority. Que le permite hacer duelos. Y hacer que su oponente se deshonre. O se vaya a casa girado. Si es que la tiene en mano, claro. Bueno, pues veremos a ver qué declara el jugador australiano en este primer conflicto. Porque supongo que va a intentar hacer los dos al menos. No tengo muy clara cuál va a ser la estrategia de Jincito aquí. Siendo que no ha comprado ningún personaje. Aunque yo apostaría porque va a sacar un Arbiter of Authority. Pero no estoy nada, nada seguro. Porque no tengo muy claro esta baraja. Cómo se juega. Cuál es la estrategia general de la baraja. Así que se basa mucho en sacar bichines pequeños. Y posiblemente por eso no haya jugado ni siquiera a esa 2G Whisperer. No sé, veremos a ver. Newey parece que va a declarar un conflicto político de vacío. Para intentar quitarse ese Kuning Negotiator de la mesa lo antes posible. Y va a atacar a una de las 2G Challengers. ¿Qué provincias quedan? Shameful Display, Pilgrimage y Manicured Garden. El Rally supongo que estará en el Stronghold. Sí, claro. Aquí si pisa, por ejemplo, un Shameful Display... Está un poco jodido. Bueno, pues defiende conflicto. Con el Kuning Negotiator... Cunning Negotiator Jinsito. Y se coloca ya 10 de Fate con el Seeker of Void al levantar esta provincia. Atacado en tierra al final para llevarse el Fate. Parece que iba a atacar en vacío, pero al final se lo ha pensado mejor. Y bueno, 4 contra 5 nos rompe. Con lo cual... Jinsito hace el duelo de la Kuning Negotiator. Para honrarse, obviamente. No por nada más. Empatan. No hay... No hay ningún... Ninguna historia rara. Supongo que Jinsito ha apostado esto para intentar evitarse un Storied Defeat por perder un duelo. Así que por eso ha sacrificado un punto de honor poniendo un 2 en el dial sabiendo que Niui podría poner un 1. Y así han empatado y no hay perdedor en el duelo. Ahí entra una Kakita Blade. Va a haber más duelos. Seguramente un Kakita Dojo. Porque Yori es duelista. 4 contra 2. Ahora mismo un Bansai entraría muy bien para intentar evitar ese duelo del Kakita Dojo. ¿Qué más bonos tiene? Tiene Katanas. También podría poner una Katana para igualar en fuerza. Y ya se vuelve más complicado apostar. Jinsito juega un Cure Games para honrar al Koenig Negotiator. Veremos si hay un Voice of Honor en las 11 cartas del jugador australiano. Y no lo hay, así que entra. Bueno, o ha decidido no jugarlo, claro. Aunque sería raro si lo que quería era hacer duelo. Porque ahora mismo... Vale, llega otro Cure Games. Deshonrar al Negotiator. Y un Let Go para quitar la Kakita Blade del jugador australiano. Vuelven a estar 2 a 2. Así que meterse Kakita Dojo sigue siendo complicado. Viene una Fine Katana. ¿Qué targets tiene para el Let Go? Los Duelist Training también. Las Kakita Blade y Formal Invitation también lo puedes quitar y anularlo antes de que te pueda hacer daño. Bueno, hay una Fine Katana y veremos a ver qué hace Jinsito. Jinsito, porque esto tiene pinta de que quiere hacer el duelo sí o sí. ¿Curioso? Ah, vale. Cuando un personaje control las gana un duelo, roga una carta. También lo ha evitado antes Jinsito. Jinsito juega también su Fine Katana. Seguimos estando por encima de fuerza. Llega la segunda Kakita Blade. Tenía las dos Kakita Blade. No lleva más y ahí llega el segundo Let Go. Sí señor, Let Go. No. ¿Sí? Sí. ¿Habrá Voice? ¿No habrá Voice? No hay Voice. Se viene el segundo Let Go para quitar la segunda Kakita Blade. De momento están saliendo las cosas a pedir de Milgauss. ¿Por qué esta manera de robar? Tener las dos Kakita Blade y tener los dos Let Go's. Vaya telita también. Que ha preguntado Toku en el Whatsapp que si se iba, si no se estaba jugando con la nueva Restricted List. Y no, este Top 8 sigue jugando con la Restricted List anterior. Y cuando termine esta ronda para el Top 4 se jugará ya con barajas nuevas que se van a enviar. Lo dijo creo que ayer MindsDesire en el Discord del Mundial. Bueno, ha habido un For Shame que ha deshonrado al Acornic Negotiator. Y otra Katana que ha entrado más para compensar ese For Shame. Y evitar una vez más el Kakita Dojo. Pero veremos a ver qué más cosas puede intentar el jugador australiano para intentar al menos ganar este conflicto. Ya que el anillo no va a poder hacerlo porque es raro que pueda romper. Y ya se han jugado los Let Go's. Jincito obviamente parece que no tiene ningún Way of the Crane. Así que no tiene más formas de honrar a ese Cunning Negotiator por ahora. Siempre podría hacer después un conflicto de fuego para intentar honrarlo. Pero ya no le vale mucho la pena. Bueno, parece que Niwi decide pasar. No quiere seguir intentando meter ese Kakita Dojo. No le vale la pena. Así que se termina el conflicto aquí. Gana el anillo pero no puede hacerlo. Porque es la peregrinación. El peregrinaje. Como se llama en castellano. Pilgrimage. Veremos ahora qué hace para evitar ese segundo conflicto. Si es que quiere evitarlo, claro. Pero no ha jugado ningún personaje esta ronda. El tema es... No. No juega ningún personaje y no hace conflicto. Así que no parece que tenga ningún Arbiter of Authority en mano ahora mismo. Ah, sí. Sí que lo tiene. Sí que lo tiene pero... Le interesa más defender. Porque ahora va a atacar el Brash Samurai en militar. Se va a honrar yo tener fuerza 4. Ah, amigo. Vale. Sí. Si lo mete defendiendo... Ahí viene con el Ornate Fan. Si lo mete defendiendo obviamente es el primero en... En tener acción. Así que puede hacer directamente el duelo político. Y obligar a deshonrarle o girarse. Y pasa de tener fuerza 2. Y este personaje seguiría teniendo fuerza 0. Tendrá un Banzai quizás también en mano. Sí. Está pensando el jugador australiano si le vale la pena atacar o no. Visto lo visto. Porque... No juega tampoco Elegantesen. Hasta donde yo sé recuerdo, ¿no? No juega Elegantesen. Así que no puede levantar a ese Brash Samurai. Veremos a ver dónde ataca. Se la juega a poder encontrar el Shameful Display o el Manicuret. Y acaba encontrando el Manicuret. Bueno, no está nada mal. Ataca con 3 de fuerza. Tiene el favor imperial. Y defiende Jinsito. Y obviamente veremos, supongo, el duelo entrar muy alegremente. Yo entiendo que pondrá un 3 Jinsito en el dial. ¿No? Ahí viene el duelo. Habiter of Authority vs Brash Samurai. No juega Stay Your Hand. Hasta donde yo recuerdo. No, no hay Stay Your Hand. Hay Defend Your Honor, eso sí. Pero no puede evitar este duelo. Es que tiene un batiburrillo de cartas el jugador australiano. Bastante interesante. Dos Defend Your Honor, una censura, dos Kur Games, dos For Shame, un Story Defeat, dos Clarity of Purpose, dos Highlight of Flows, un Nobel Sack. Es un poco... una baraja un poco... un poco ortodoxa. Bueno, pues se ha decidido deshonrar al Samurai y se ha vuelto a honrar. Y ahora Return the Offense, otro duelo político. Y ese Arbiter of Authority va a volver de pie y va a poder hacer un conflicto. Para lo cual, como mucho, puede intentar sacar un Steward of Love el jugador australiano. Así que poco va a poder defender. De momento, fuerza 3 para el Brash Samurai. No hay Defend Your Honor. De hecho, no hay Defend Your Honor, ni Censura, ni Voice of Honor. O sea, tiene 3, 2, 5, 6 cancelaciones la baraja. Y no hemos visto ni una sola. Con esto, el jugador australiano puede honrar al Brash Samurai. Ahora podrían entrar en Story of Defeat. Igual está guardándose las cancelaciones para eso. Porque obviamente el Brash Samurai ha perdido. Niui usa el Kakita Dojo. Para que no pueda activar. O para robar carta, quizás. Con el Favoret. El Proving Ground, perdón. Sí. Yincito usa el Manicured Garden para ganar otro punto más de Fate. De momento se está rompiendo ese Manicured. Pero ya ha hecho bastante faena este Arbiter of Authority, la verdad. Es que es muy buena carta. Y ha entrado súper bien. Con esos 3 de Fate, además, va a aguantar ahí hasta pasado mañana. Ahí viene el Story of Defeat para inclinar al Brash Samurai. Veremos si realmente tiene o no tiene counters, cancelaciones. Ahí viene el Voice of Honor cancelando ese Story of Defeat. Tiene 6. Tenía que tener alguna en mano. Bien jugado por parte del jugador australiano. Porque ha dejado que entrar al duelo para poder honrar al Brash Samurai. Y se ha guardado el Voice of Honor para... Para... Evitar ese giro del Story of Defeat. No está nada, nada mal. Bueno, pues parece que va a romper la provincia. Si no hay ni mayor sorpresa. Porque además, ahora mismo, Jincito tiene 4 cartas. Y el jugador australiano tiene 7. Así que... Complicada la cosa, ¿eh? Se rompe. Se descarta esa 2G Whisperer. El árbitro se queda de pie. Y se levanta Kakita Yuri. Ahora atacar con el... Arbiter of Authority ya es más complicado. Esta bicha tiene fuerza 5. Contra la fuerza 4 del Arbiter of Authority. Nos gana en cartas. Uf. No hay favor imperial. ¿Qué podemos levantarle? Que sea peligroso. El Upholding Authority. El Feast of Famine. Y el Shameful Display. El Market of Kase no Kami. Es la provincia que tienen... Es que son todo provincias de fuerza 3. En esta baraja. Es bastante inquietante. Market of Kase no Kami. Será la provincia que estará debajo del Stronghold, supongo. No, no ha habido conflicto. No ha querido arriesgarse Jincito. Porque estaba complicado aquí hacer cosas. Se descarta Proving Grounds y 3G Whisperer. Y Jincito decide quitar la Challenger. Y obviamente Jotaru se va también. Y se levanta otra Jotaru en el mismo sitio. Madre mía. Bueno, ahora los dos jugadores tienen Kakita Dojo. Se está poniendo la partida complicada para Jincito. No consigue ese favor imperial. Aunque tampoco lo necesita. Porque no lleva... Yoshi no lleva censuras. Pero bueno. Sí que tiene su oponente una censura. En la baraja. No sabemos si la habrá cogido. Por eso lo lleva una. Pero madre mía. Saca Jincito la 2G Challenger. Supongo sacarle la 2G Challenger. El jugador australiano. Y a lo mejor también ese Callow Delegate. Pues saca la 2G Challenger. Con dos fates. Este turno van a abandonar la mesa. Tanto el Bryce Samurai como... Como Yuri. Jincito está pensando si saca ese Bryce Samurai o no. Decide que no lo saca. Pasa. Veremos a ver por dónde sale la partida. El jugador australiano... Sí que decide sacar el Callow Delegate. Pero ahora 2G Challenger... Sí con el Kuning podrías tranquilamente atacar a... Bueno te puede hacer lo mismo también el Jincito con su Kuning Negotiator. Atacar al shameful display para hacer el shameful y evitar que te lo comas. Pero si te defiende con el Kuning Negotiator... Que está deshonrado por otra parte. No sé. Veremos a ver que... Que se roban los jugadores. Diferencia de... 3 cartas a favor del jugador australiano. No... Eh... ¡Oh! Ha sacrificado el Bryce Samurai para quitar el Kuning Negotiator. Eh... Bueno pues... Bien. Más razón para intentar sacar el suyo. No sé. Jincito transforma en Kurtier a la 2G Challenger. Que ahora lo tiene todo. Duelista Bushi y Kurtier. La primera palabra de conflicto es para... Eh... Para Jincito. Que va a atacar en... Político. No militar. Con la 2G Challenger. Al shameful display. Vaya por Dios. Eh... No está saliendo esto nada bien, eh. No está saliendo nada nada bien. Qué putadón. Que además vaya tela que haya robado el Nobel Sacrifice en este momento. Cuando iba solamente uno en la baraja. Es que también es... Bueno, en fin. Parece que hoy no es nuestro día. Ahí entran las 2 Doji Challenger. Solo funciona en ataque. Así que la... Ah... Jincito puede usar su... Su habilidad. Pero el jugador grulla... O sea, el jugador australiano no. Porque no está atacando. Aunque podría tirar un Return the Offense. Y volver de pie. Con la 2G Challenger. O con... La... La Kakita Yuri. Así que tiene que pensar muy bien. Eh... Jincito que es lo que hace. Atrae a la Kakita Yuri al conflicto. Veremos a ver qué hace el jugador australiano. Juega un Duel to the Death de Kakita Yuri contra la 2G Challenger. Uf. Fuerza 2 contra Fuerza 4. Pues... Ojo... Esto va a ser duro, duro, eh. Ojo... Ojo... Jincito tiene clara la... Tiene clara la apuesta. Obviamente... 2G Challenger se va. Y... Jincito pierde otro punto de normas. Eso ha dolido mucho. Mucho, mucho, mucho. Jincito pasa. Esa... 2G Challenger... Uf. Con 3 Fates encima. Madre mía. Esto está siendo doloroso de ver. Uf. Eh... Y ahora le toca el turno para atacar a... Al jugador australiano. Uf. Que no va a atacar. Eh... Se espera. Aquí lo suyo igual sería hacer ahora un conflicto político de tierra, ¿no? He intentado romperle ese shameful display. Que ya no lo puedo usar. Bueno, pues va en aire para coger Fate. Vale. 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 Podría tener un segundo Arbiter of Authority. No estaría mal que lo tuviera el segundo Arbiter Jincito para sacarlo para defender el conflicto. En caso de que no defienda ahora y decide atacar con el Call of Delegate. Que es exactamente lo que está haciendo porque tiene, recordemos, el segundo Display of Power. Que lo hemos visto al principio de todo de la partida. Y... Ahí viene. Por eso ha elegido aire y no tierra. Bien visto. Indomitable Will para prevenir el Arbiter of Authority de girarse. Veremos a ver si no es cancelado con una censura, por ejemplo. Vale. Una censura. Es que, de verdad, eh. O sea... Vaya tela, colega. Vaya tela. Ah, pues no ha tirado el Display of Power aquí. Pero lo tenía, ¿no? O sea... En principio, cuando ha hecho el Arbiter of Authority, sí, Display of Power. No. No se ha dejado baitear por ese anillo. No le interesa. Se lo estará guardando para otro más. Pero bueno, ahora ya solamente le queda una provincia más antes del Stronghold. Con lo cual... Yincito pasa. Niwi pasa. Y ahí viene el conflicto. Un Opposed. Al Shameful Display. Nada, que tenga un Ornate Fan. Que no sé si lo juega. No. ¿Qué tendría que hacer? Ponerse a una Formal Invitation. Si quiere romper, solamente puedo hacerlo con una Formal Invitation. Ah, mira. Ahí ha entrado el segundo Arbiter of Authority. Maravilloso. Bueno, al menos. Eso nos da un poquito de fuerza. Ahí llega el segundo Arbiter of Authority. Y usa el Shameful Display. Y usa el Highlight de Floss. Lleva dos en la baraja. Ha jugado el primero. No se deja deshonrar. Pero ahora ya lo va a tener muy complicado para romper realmente. Usa el que ha quitado yo. Fuerza 0 contra Fuerza 0. Los dos meten 1. Jincito usa Kiyotenkaquita para honrar a su Arbiter. El otro hace lo mismo. Esto nos beneficia porque ahora nos ponemos con Fuerza 4. ¿Por qué Fuerza 4? ¿Por qué Fuerza 4? ¿Por qué Fuerza 4? Uh, me he perdido. Bueno, nos llevamos el favor Imperial. Eso sí. Pero porque Fuerza 4 estaba honrado, tenía Fuerza 2. Me he perdido ahí. ¿Alguien me puede decir por qué el Arbiter of Authority tenía Fuerza 4? ¿Qué es lo que me estoy dejando? Ay, que el conflicto era político. Estoy medio dormido, tío. Eh, ya. Nada. No he dicho nada. Los duelos eran en militar, pero el conflicto era en político. Nada. Ya está. Joder, macho. Ay, bienvenidos al Peluca Dragons Live TV. Donde hoy estoy solo y la cago solo. Bueno, pues de momento, dos provincias a dos provincias. Esa Masterpiece Painter. Ojo, cuidado. Ahora sí que saca cosas Jincito. Tenía Fade de sobras para sacarlas. Ha sacado la Masterpiece Painter. Ha sacado esa Doji Whisperer. Su oponente solo ha sacado el Kuning Negotiator. Aunque tiene dos que ha quitado ellos. Pero bueno, con el Negotiator va a ser un poco más complicado de tirar, quizás. Con la Doji Challenger no tanto. Y además tiene la primera voz, o sea, la primera palabra de ataque. Así que va a atacar con la Doji Challenger. Pero bueno. Ahí viene un Way of the Crane. El primero que juega para seguir teniendo los Boys of Honor activos. Jincito responde también con un Way of the Crane a su Masterpiece Painter. Veremos a ver si gasta el Boys of Honor ahora. De momento ha gastado uno y una censura. Le siguen quedando otro Boys of Honor más y dos Defend Your Honor. No, dos Boys of Honor más y un Defend Your Honor. Está pensando, está pensando, está pensando. Y sí, decide jugar el Boys of Honor. Cancela el Way of the Crane. Ya ha gastado dos Voices. Y veremos a ver que si Jincito tuviera, que no creo, otro Way of the Crane. Va a ser complicado que lo tenga. Nada de nada. Es que lo tiene todo, este hombre. Lo ha tenido todo cuando lo necesitaba. La censura esta, vamos, es que es... Joder. Y es que además es que lleva dos copias de cada carta, tío. O sea, es bastante chungo el hecho de que haya tenido exactamente cada carta. El Noble Sacrifice solo lleva una. La censura... Es que es como... Hostias. Está siendo una partida durilla, durilla, eh. Pero bueno. Y ahí vemos un Policy Debate. Condiciona bastante el tema, pero es complicado porque... Sus bichos tienen fuerza política 7 y 5. Entonces, bueno... Es complicado, es complicado. Lo único que pasa es que realmente Jincito solamente necesita un... Un duelo para honrar a un personaje, por ejemplo, a un Arbicero of Authority. Y ya le desactiva los Voices, aunque ya ha gastado dos. Así que tampoco es que importe muchísimo, pero bueno. Ahí viene el ataque. Probablemente en tierra militar. Es el anillo más apetecible ahora. Pues decía atacar en fuego. Supongo que para deshonrarle a algún personaje, pero es un... Quizás deshonrarle a ese Arbicero of Authority honrado. Y entonces ya no puede igualarle el número de honrados. Al Pilgrimage. O quizás es para que no lo use Jincito. Más que para usarlo él. Bueno, mejor que juego a la defensiva que no a la ofensiva, ¿no? Fuerza 5 en militar. No tenemos fuerza en militar para defender esto. Me da la sensación ahí. A mí... Y ahí viene el Arbicero of Authority. Que no tiene honrado. Y supongo que lo primero que hará será... No, no puede hacer el duelo porque no tiene fuerza política para hacer los 4 contra 5. De momento no está rompiendo porque tiene fuerza 1 gracias al favor imperial. Jincito dice... Paso. No voy a hacer nada. Me espero a que tú hagas cosas. A ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. El jugador australiano ha traído el segundo Arbiter of Authority. Así que... Oh, Ornate Fan quiere hacer el duelo del Arbiter. Sí o sí. 6 contra 5 ahora ya sí que tiene posibilidades de deshonrar o de mandar a casa girado a la 2G Challenger. Veremos a ver si usa uno de los Kakita, Dojo. Pero tampoco le resuelve la papeleta porque el duelo del Arbiter va a entrar seguro. Y se va a quedar en fuerza 3. Entonces claro, ahora tiene la dicotomía de... Bueno, no. O sea, tiene que girar al que está honrado porque sería el que se quedaría con fuerza 2. 2 más 1, 3. Ni voy a jugar en Return of the Offense para que no... Para que vuelva de pie la 2G Challenger. Pero esto no le salva de... Esto no la salva de que le gire ahora con el Arbiter of Authority. Y si se deshonra... Se quedará ahí. Pero además... Puede honrar a este y sumar más. O sea, si ahora hace el duelo... Y ella decide deshonrarse... Bueno, se puede volver a honrar con el Q de en Kakita. Eso sí. Quedaría 5 y... Uh... Policy Debate. Ahí viene el Policy Debate. Venga. ¿Tienes otro Voice of Honor más? No, tiene el Defend Your Honor. Obviamente tiene el Defend Your Honor. Vaya telita, tío. Bueno, se cancela el Policy Debate. Se honra el Arbiter of Authority. Ya pasamos a tener fuerza 6 contra sus 5. Y usa el Kakita Dojo contra el Arbiter of Authority sin Attach. Lo gira. No pasa nada. Seguimos tirando fuerza 4. Podría usar el segundo Dojo para intentar girarle ese segundo Arbiter of Authority. Y ahora usa el Arbiter of Authority para intentar girarle la Doji Challenger. No va a ser... No creo que sea posible porque... Lo que va a hacer es deshonrarla y luego... Ah, no. Pero si la deshonrar no hace el duelo. Con lo cual no puede hacer Q de en Kakita. Se queda con fuerza 3. Ahora ha jugado en Way of the Crane. Y de verdad, eh. Es para pegarnos un puto tiro. Usa el segundo Kakita Dojo. Fuerza 3 contra 3. Ojo, cuidado aquí. Porque... Niui está a 5 de honor. Si clava un 1... Yo aquí pondría un 5 en el caso de Jincito, eh. No vas a ganar por deshonor. No... Esta partida no se gana por deshonor. No hay que hacer una galesiña aquí. Ni... Ni hartos de vinos. Hartos de vino. No, por favor, eh. Un... 5. 5. Bueno. Te da igual realmente este duelo porque... Lo que va a hacer es honrarla otra vez. Ok. Ah, que este es duelista también. Es verdad. Esto era un arma de doble fila. De filo para el... Para el jugador australiano. Pues nada. Pierde este... Este duelo. Y se le gira a la Doji Challenger. Aunque se ha quedado honrada. No tiene con qué levantarla. Hasta donde yo sé. No, no hay nada que la pueda... Con la que la pueda levantar. Y ha gastado ya los dos que ha quitado ellos. Así que... Difícilmente va a poder hacer nada más. El jugador australiano pierde este... Conflicto. Que creo que era bastante clave. Ha gastado ya uno de los Defender Honor. Y le queda... Básicamente le queda... Un Voice y un Defender Honor. ¿No? Un Voice aquí. Otro Voice. Dos. Tres. Censura. Cuatro. Defender Honor. Si le queda un Voice of Honor y un... Voice of Honor que no puede activar. Y el segundo Defender Honor. Jincito pasa. Y ahora le toca a Jincito... Atacar. Vamos... Con fuerza. Cuatro y tres. Siete. Y... Contra los siete del Kuning Negotiator. Pero ahí te arriesgas a un Policy Debate. ¿No? Que lleva a Policy Debate. Fist or famine. Fuerza. Vamos en militar. Ah, vale. Que es el primer conflicto de... Es verdad. Es el primer conflicto de Jincito. Fuerza uno. No defiende. Ahora entra un Banzai y nos reímos. Vaya tela. No ha habido manera, eh. Bueno. Le quita... Pierde uno por... Uno Powset. Le quita otro por... El Anillo de Aire. No sé yo si ha salido muy rentable este ataque. Ahora... Niwi nos va a atacar. Probablemente... Al Pilgrimage de nuevo con el Kuning Negotiator. Lo que pasa es que... Ya está honrado. Veremos. A ver. Tenemos la Masterpiece Painter para... Puede atacar con el Kuning Negotiator al Sinful Display. Y usar la habilidad del propio Kuning Negotiator para... Para intentar... Eh... Hacer... El Sinful Display una vez se lo hayan hecho a él. Eso... Eso por supuesto. Vale. Ahí viene el Tessen. Ahí tenía que haber un Tessen seguro. Para poder... Eh... Defender... O atacar. Niwi pasa. Jincito pasa. Y... Ahí viene el Kuning Negotiator al Sinful Display. Eh... Aquí puede ser interesante este conflicto. Hay que jugarlo bien. Hay que jugar el Return the Offense también para volver de pie. Al mismo tipo que intentas evitar el del oponente. Que los dos llevan tres. Return the Offense. Eh... El jugador... Australiano ha jugado uno. Highlight de Floss otra vez. El segundo Highlight de Floss. Que manera de robar que tiene el jugador australiano por el amor de Dios. Madre mía. Estoy flipando. Es una pasada. Dos Highlight de Floss. Los dos los tiene. ¡Pum! Eh... Ahora usa la habilidad del Kuning Negotiator. Contra el Arbiter of Authority. Cinco contra siete. Eh... Tiene que haber puesto un uno. Se quedaría en ocho. Cinco, seis, siete y ocho. Un tres o un cuatro. Incluso. Si pone un cuatro. Un cinco. Le da tres. El Arbiter of Authority gana. Así que... ¿Eh? Espera, 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 espera. ¿Cómo? ¿Por qué ha decidido habilitar el Shameful Display? Ah, no. Vale, vale. Esto está mal. Esto está... Esta frase está mal. Es Jincito el que ha elegido activar el Shameful Display. Ok. Y... ¡Pum! Story a Defeat. Aquí no hay Defend Your Honor que valga. No vas a podérselo tirar. Este tiene fuerza tres. Este tiene fuerza tres. Tú tienes fuerza uno. No vas a poder tirar ese. Y el Voice of Honor está completamente desactivado. Con lo cual... Eh... Aquí defiende. Eh... Ese Kuning Negotiator está ya... Eh... Deshonrado. ¿Por qué está deshonrado? Por el Story a Defeat. Porque ha gastado un... Un fate en deshonrarlo. Y ahora Jincito juega el Duel to the Death. Y le asesina muy fuertemente esa Kuning Negotiator. Madre mía. ¿Dónde las dan? Las toman. El Dossi Challenger de tres fates de antes. Por el Kuning Negotiator deshonrado de ahora. Bueno. No está nada mal. Eh... Ganamos el conflicto. Nos llevamos otro anillo más. Se nos queda una mesa de... De... Puto miedo. Madre mía. Y ahora si hubiera otro Elegantesen. Se podría levantar uno de esos... Eh... Arbitrary of Authority. Y hacer el último conflicto. Que es en... Eh... Creo que es en político. Este era... Conflicto de tierra. Político sí. Quedaría un político. Podría levantar por ejemplo este Kuning Negotiator. Que tiene fuerza... Digo, esta Arbitrary of Authority. Que tiene fuerza nueve en político. O sea, tiene fuerza diez. Y romperle... Eh... El... El Fist Orfamin. Que le da un poco igual. Ah, bueno. Espérate que tenía Kageyu en las provincias. Ni siquiera lo había visto. ¿Qué es el Fist Orfamin? Eh... Pues nada. Kageyu con fuerza cuatro. Como no. En político. Y vamos al... Eh... Upholding. Ah, bueno. Tenemos cinco cartas. Nos va a dar un poco igual. Que nos quite alguna de ellas. Es una partida complicada. Pero bueno. Parece que hay luz al final del túnel. También va a costar atacar... Ah, no. Este es el Market of Kaze no Kami. Ah... Con tres personajes honrados. Se nos queda... Un turno muy bueno para... ¡Ja, ja! Y ese Display of Power. Que intenta entrar. No puede. Eh... Es cancelado por el Voice of Honor. Por fin. De Jincito. Y... Bueno, pues... Eh... Banzai, Let Go, Return the Offense, Return the Offense. Descarta las dos copias del Return the Offense. Vale. Nos deja ese Banzai y ese Let Go. Se puede atacar en militar. Tranquilamente. No tenemos muchas cartas. Pero... Tenemos una mesa de infarto. Yo creo que esta partida debería ganarla... Eh... Tincito ahora mismo. Porque dos de Fate. Tenemos el mismo Fate. Podemos jugar la misma cantidad de personajes. Y lo único que hay es la diferencia de cartas. Pero cartas útiles al jugador... Eh... No haría absolutamente nada en... En la mesa de Jincito. Le quedan los dos Banzais. Eso sí. Pero... Ya. Y... Lo más importante es que tenemos tres provincias rotas. Y él solamente... Ha podido romper dos. Sale un Yoshi. Que ahora mismo no sirve para nada. Porque saca a Yoshi y no saca a Kubanen. Porque tiene... Quiere defender en político. Vale. Ok. Y dos que ha quitado yo. Es que es... Es absurdo. No va a poder defender. No hay un mundo... O sea. No hay un lugar en el espacio en que pueda defender esto. Vale. Le va a girar a la Jotaru. Cuando levante el... El Market of Cash de Nokami. Pero... Ya. Juego al Formal Invitation. Al Yoshi. Y una Katana. Para darle un poco de empaque en militar. Creo que es la segunda Katana que ha visto ya. Sí. Efectivamente. Es la segunda. Y... Ahí viene con todo... Ahí viene con todo... Ahí viene con todo lo que está honrado. Ahí viene con fuerza 4. Y 5, 9. Y 9, 18. Y una es 19. 22. Vale. Porque suma también la Doji Whisperer. Amigo. Vale. Para obligarle a girar la Whisperer o la Jotaru. Y si le gira la Whisperer, pues Jotaru puede venir después. En caso de que no conseguirá romper en este... Que lo veo muy complicado que no rompa. O sea, quiero decir... Fuerza 19 contra... 6, 7, 8, 9 y 10 como mucho. Y... Como mucho podría tirarle un Banzai. Y luego intentar tirar el Kakita Dojo contra... Eh... El Arbiter of Authority. Y entonces... 5 y 4, 9. Contra sus 7. 8, 9 y 10. Conseguiría defender en político. Sí, aún tiene opciones de defender. Ahí viene el Kakita Dojo contra la Doji... Contra... Contra la Doji Whisperer. ¿Cómo? Para honrarlo, supongo. Vale, pero te vas a poner en 10. Contra los 19. Y ahora, ¿qué? Esto es Guillano. Clarity of Purpose. Para que Kakita Yoshi vuelva. Cancelado por el Voice of Honor. Segundo Voice of Honor que juega Jincito. ¿Lleva 3? Sí, lleva 3. Vuelve a jugar otro Clarity of Purpose. No se puede girar al Kakita Yoshi. Jincito dice que pasa. Estoy rompiendo. No se me ocurre de qué manera. Que tiene... Eh... El Duel to Death no hace nada. El Return to Offense no hace nada. Eh... Policy Debate. Debate. Tiene 10 de político. Pero tampoco hace nada porque gane bonos. For Shame. Es la única cosa que quizás... Pero claro. Solo lleva... Solo le queda uno, ¿no? Un For Shame. Sí. Solo tiene un For Shame. For Shame. Ahí viene un Policy Debate. Tiene dos Banzai's. Eh... Dos Policy Debate's y un Story of Defeat. Eh... Jincito. Eh... Va a ser después el conflicto militar. Va a venir ahí y va a romper todo. Porque el Banzai no se lo puede quitar. Con mucho le puede quitar un Policy Debate. No. Le quita el Let Go. ¿Por qué el Let Go? Si has gastado las dos... Tienes un Duelist Training. No puedes jugarlo. No tienes Fate para el Duelist Training. Lo único que te puede quitar es una Katana. Pero tampoco te está aportando nada en este duelo. Eh... Juega el Story Defeat para girar el Arbiter of Authority. Y ahora ya sí que no estamos rompiendo. Oh, sí. Sí que estamos rompiendo. Todavía. La diferencia es de cuatro. Le ha jugado una Formal Invitation. Y ahora ya sí que no está rompiendo. Ni we passes. Y ya está. Ahí está. Ese elegante. Ese enrobado ahí. Con ese Kageyu. Eh... Ni we passes. Y aquí se acaba. GG. Y... Ha sido una partida durilla, eh. Ha sido una partida... Complicada. Ha estado súper... Súper chula. La verdad. Madre mía. No sé si va a entrar ahora... Eh... Koti a comentar conmigo. Hola. ¿Qué tal? Hoy no, pues no ha hecho nada. No sé ni siquiera si está disponible. ¿Qué tal estás? Así que voy a esperar un par de minutos y si no viene, pues no viene y ya está. Que hoy me han dejado los pelucas aquí solo ante el peligro. Hola. Me parece que esta ronda va a ser un poco complicada de transmitir, así que... De retransmitir, así que... Hola, hola, Dani. Hola. Ah, mira, sí que está aquí Koti. No te oigo, Koti. Hola. Vale. Habla, por favor. Ya te oigo. Bueno. Te oigo. Es un decir. He oído que te clavas. ¿No me escuchas? Sí, ahora sí. Ya sí. Bueno. ¿Es o no? Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo. Ah, hola, perfecto. No sé qué problema había con eso. Joder, pues ha estado durilla, ¿eh? Sí, hasta lo estaba diciendo ahora, que al principio se ha sufrido bastante. Sobre todo ese asesinato despiadado a la 2G Challenger con tres fates. Eso ha dolido fuerte, ¿eh? Sí, 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 bastante. Pero yo creo que el momento clave ha sido un conflicto que él ha atacado y ha usado bastantes cartas, nosotros también, y no ha roto el pímigre y no ha hecho el anillo. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí yo creo que ya... Sí, la habéis dado la vuelta. Ha habido un momento que la partida ha dado un giro de 180 grados brutal, que la habéis dejado sin mesa ya al final, y teníais ahí toda la artillería de los dos árbitros de Authority, que han hecho un curro increíble en esta partida. Sí, los arbitreros ya han estado en fire, la verdad. Han estado muy bien. Ha sido una pasada. Y la verdad es que ha sido una partida muy chula de ver. Dime, dime. No, esto es simplemente eso. No, ya te digo que en el Mirror, pues bueno, había que tener un poco de cuidado por el display. Bueno, a ver, al principio nos ha hecho atacar con algún anillo que tampoco nos viniera tan mal si nos quedó al display. Sí, he visto un anillo de aire por ahí, un poco random, que he supuesto que era por el display, que no ha caído el beige tampoco, porque no ha tirado el display a ese anillo. Sí, sí, exactamente. Y luego tenía lo de los clarities, que bueno, que han tardado en salir y demás. Sí, pero hostia, todo lo demás, esa censura ahí robada en ese momento. Es que, o sea, yo estaba flipando un poco porque, claro, tiene muchas cartas que tiene dos por, pero es que las ha tenido en el momento adecuado. El Novel Sacrifice lleva uno también y lo ha tenido en el momento en que le ha venido de puta madre tenerlo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es jodido, pero bueno, en fin. Igual que los highlights de Floss también, que ha evitado dos veces el shameful display. Sí, pero lo que no hemos entendido muy bien es por qué no ha hecho el primer ataque con la Dolly Challenger ahí si ya tenía la carta, porque no ha robado nada en ese espacio, yo creo. Entonces, si lo tenía era más fácil atacar al, no sé. Sí, 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 tiene razón. Y luego, bueno, y luego Kageyu para atacar al Stronghold, en el que si utilizas cartas y él va a robar, pues está jodido. Sí, 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 ese Tsen al final ha sido ya, vamos. Aún así, luego también teníamos la posibilidad de tirarnos Banzai. Sí, lo he visto, que si este conflicto no salía adelante, después atacabais con Hotaru y teníais Banzai y ahí, así que... No, pero podríamos hacer el Banzai con este y meterle el Kakita Dojo. Ah, bueno, claro, es verdad que se ha tirado el Return Defense, pero eso no te... No, pero se había tirado el Clarity of Purpose. O sea, al final se ha tirado el Clarity, le habéis cancelado un Clarity y luego ha tirado el segundo Clarity. Entonces ahí no hubierais podido usar el Kakita Dojo para girarlo ya. Uy, ese es verdad. ¿Me explico? Entonces... Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Pero bueno, es que el Clarity... Bueno, pero bueno, si no ya teníamos, sí, la Challenge y lo de a Hotaru podía romper. Pues bueno, hemos empezado bien, la verdad, esta eliminatoria que yo creo que cada victoria va a ser muy importante. Sí, 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 ya lo vimos la semana pasada. Digo, bueno, sí, técnicamente la semana pasada fue el domingo, pero vale, que esta ronda iba a ser complicada. Pero bueno, este matchup sí que es verdad que nos era un poco más favorable a nosotros y yo creo que también se ha notado, ¿eh? Que ha gastado toda la, como dices tú, ha gastado toda la chicha al principio y luego ya se ha quedado sin gasolina ahí para seguir adelante. Eso en el análisis de los pelucas ya lo dijimos. Con ese tan buen trabajo de análisis que hicimos. Correcto. Como es normal en este canal. Y bueno... No, no, la verdad es que está bien. La única pega es que parte de ese análisis desde la restricted list del otro día se va al carajo porque ahora ya en las siguientes rondas tenéis que hacer barajas nuevas, ¿no? O sea, esta ronda... Sí, sí, la próxima semana hay descanso para cambiar barajas ya para semifinales y final. Bueno. Pues bueno, ya veremos a ver cómo va sucediendo la cosa. Gracias por venir a hacerme compañía y... Hoy te han dejado su libro. Sí, hoy me han dejado su libro y no... Lo jodido es que además los he visto un rato por ahí en el stream de... En plan ninja mirándolo, pero sin decir ni pillo a los cabrones. Pero bueno. Bueno, ya entiendo que... Tendrá el sumo, tío. Sí, sí, sí. Esto... La vida se antepone a todo, pero bueno. A ver si ya los próximos días... No vamos a poder retransmitir todas las partidas porque... Hay algunas que son en horario un poco conflictivo. Por ejemplo, el viernes creo que tenemos una a la una. Sí. Esa va a ser complicada. Y luego las del sábado voy a tener que ver a ver qué hago porque técnicamente tengo un torneo de tienda. Entonces lo tengo un poco jodido, pero bueno. Sí, algo me comentó Dani de que... Sí, Dani va a jugar a las... Pero bueno, el domingo sí, el domingo voy a estar en todas. Las vamos a retransmitir. La de Santi y la tuya y la de Widion, eso seguro. Y la de Free y Dani, pues ya veremos a ver cómo encarta la cosa final. Ahora que ver. Bueno, pues un placer, como siempre. Igualmente, hombre. Nos vemos en la siguiente. Saludo. Venga, un saludo.